Otra de las apuestas del gobierno en el tema de seguridad es precisamente prevenir el delito. Funcionarios visitaron la colonia La Campanera de Soyapango, a donde anunciaron acciones destinadas a los jóvenes. La campanera fue catalogada durante décadas como una de las colonias más conflictivas. Hasta ahí llegaron los representantes del gobierno para anunciar los proyectos que pretenden rescatar a los jóvenes de la influencia que ejercen grupos delincuenciales. Funcionarios recorrieron los pasajes y conocieron las necesidades de sus habitantes. La exclusión es el principal obstáculo a superar. Se combatirá con educación a través de una biblioteca. El monto de la biblioteca ronda un poco más de 450 mil dólares, pero eso no es todo lo que nosotros vamos a invertir. Nosotros vamos a invertir en tema de agua, iluminación, calles. Los gastos no son gastos, son inversiones. Entonces nosotros lo que pretendemos es tener una comunidad que realmente sea una comunidad ya integrada, una comunidad que no sea discriminada. En primera instancia es un potencial para trabajar un solo espacio público, que obviamente tenga a la escuela como el principal foco social, pero que obviamente nosotros lo podamos amarrar con todo lo demás que está. La biblioteca será construida a un costo de más de 400 mil dólares, pero ¿qué más esperan los jóvenes y sus padres en esta etapa del plan que se ejecutará en la campanera? Esperando más que todo como jóvenes son esas oportunidades, al igual que apoyan así cosas como la integración, que son cosas que están realmente cambiando la mente de los jóvenes. En cambio, si le dieran oportunidad tanto a la mujer, o sea, igualitarios, o sea, todos estaríamos bien. Bastante seguridad, ¿verdad? Porque son jovencitos que van para arriba y ya ellos ya van a salir de bachillerato y ya para meterlos a otra parte, pues ya eso es un problema. Entiende a los jóvenes, a saber acercárselo a los jóvenes hay que hacerlo con astucia e inteligencia. Así se recorrerán más colonias y comunidades conociendo de cerca las barreras que enfrenta la ciudadanía. El gobierno presentará la próxima semana el plan de financiamiento de más de 90 millones de dólares para esta fase del plan. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos.